Era llorar con mi teclado Y me ponía a hablar con Dios Me ponía a cantarle cánticos a Dios ¿Sabe que hay personas que en los momentos difíciles Dejan a Dios y se van? Yo le digo, en los momentos más difíciles Adore a Dios porque va a salir una canción muy hermosa ¿Alguien grita Amén? En los momentos más difíciles Es donde el Señor se sienta a lo tuyo ¿Quién te escucha? Es como cuando mi hija está llorando Yo fui con ella y le digo, ¿qué tienes? Y empiezo con ella a platicar, igual es el Señor Yo me recuerdo que atravesando un momento donde mirábamos tantos problemas Dios me permitió ponerle música a un salvo Le confieso algo Al principio era como una queja Pero después de esa canción Se convirtió en un cántico de libertad Y el día de hoy Usted acaba a cantar conmigo ¿Cuánto dice el Señor? Amén Recuerdo que estaba yo Sentado A una oración le dije al Señor así Levantarte Levantate 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 Y que tus sentidos Huyan delante de ti Más son los gustos, se ha levantado, ha triunfado, como te lo sigo. Gríselo, el Señor, se ha levantado, ha triunfado, como te lo sigo. Gríselo, el Señor, se ha levantado, ha triunfado, ha triunfado, ha triunfado, ha triunfado, ¿Cómo empezamos a que debemos adquirir? ¡Gracias! ¡Conozco! ¡Hey! 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 Les alamos los gustos, se ha levantado, en la plaza con todos nuestros amigos, Los cielos se abren Somos los que les piden Y lo que es lo que vamos Alguien se piden Alguien puede mirar Vamos a la mañana Levantate, levántate Señor Levantate, levántate Señor Levantate Señor Levantate Señor Levantate Señor